Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Rápidamente te cuento que un accidente de tránsito se registró en las últimas horas, alrededor de las 3 de la tarde, en el kilómetro 1028, esto es la Ruta Nacional 3, el vehículo, un Peugeot 408 que circulaba desde las rutas hacia Buenos Aires, se volcó tras perder el control, en el mismo viajaban 5 personas, todos masculinos, quienes lograron salir por sus propios medios. Al llegar al lugar del incidente, personal de seguridad vial confirmó el vuelco y encontró una ambulancia del Hospital de San Javier, ya prestando asistencia. Dos de los ocupantes, ambos mayor de edad, fueron trasladados al Hospital Satti de Viedma para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas. También estuvo presente un médico oriundo de la capital federal, quien se encontraba de manera circunstancial en la zona y brindó las primeras intervenciones médicas a los heridos. Una segunda ambulancia del Servicio de Emergencias Ciarme trasladó a otra persona al Hospital Satti de Viedma, según el relato del conductor del vehículo. El accidente ocurrió cuando una de las ruedas delanteras del lado del conductor reventó, lo que le hizo perder el control del automóvil y provocó el vuelco. El oficial a cargo del operativo policial dio a conocer que se mantuvo comunicación con la Fiscalía en turno, que se consultó a los acompañantes si deseaban presentar una denuncia penal y se evaluó la gravedad de las lesiones sufridas. En caso de que algún pasajero decida iniciar acciones legales o se confirman lesiones graves, se procederá con la apertura de una causa, mientras que se secuestró el vehículo y la imputación del conductor, además de la extracción de una muestra de sangre para análisis toxicológico. El tránsito en la zona estuvo reducido a una sola vía mientras se realizaban las tareas de auxilio y se retiraba este vehículo sin extrao. Repito, esto ocurrió en la Ruta Nacional 3, en el kilómetro 1028, allí volcó un Peugeot 408. Muy bien, compartí la noticia, dale me gusta al video, Mapuchito Noticias, informándote 24-7, para que estés en conocimiento de todo lo que pasa en la región y en el país.